¡A todos los presentes, bien fuertes! ¡Vamos! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Levanta! ¡Toma un canto y feliz cumple! ¡Un pedacito! ¡Cien años cumple en la escuela de 15! ¡Un pedacito aunque sea! ¡Esperamos a la banda también! ¡Que nos cumpla feliz cumple! ¡A ver por el ciclo del sonido! ¡Ahora sí, que nos cumpla la banda que han hecho tanto esta tarde! ¡Con mucha fuerza! ¡Gracias, banda, por acompañarnos! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla! 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 ¡Que nos cumpla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!